Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Diana Gallego y hoy os voy a proponer un tipo de ejercicio que combina la movilidad, combina el estiramiento también, para la zona posterior de las piernas, para los isquiotibiales, ya que muchos de vosotros, sobre todo las personas que pasáis mucho tiempo sentada, soleís tener acortamiento. Entonces, este tipo de trabajo, lo bueno, nosotros lo vamos a hacer con un fítbol, que es un elemento un poco más difícil de acceder, sobre todo en el trabajo, pero la idea es que sea un trabajo que incluso en un momentito muy corto que tengáis, si estáis yo que es en la oficina, podáis llevarlo a cabo, ¿vale? Ya veréis que es un trabajo muy sencillo, pero tened en cuenta que es un trabajo más difícil de lo que parece, ¿vale? Parecen que son dos cosas básicas, pero en realidad sentarse, colocarse bien y hacer el movimiento es exigente. Vamos a ver con Dana cuáles son los compromisos que hay que mantener, ¿no? Los compromisos de mantener una buena posición de la pelvis, de mover la pelota, todo eso, los vamos a ver poquito a poco, ¿vale? Pues vamos allá. Sin más, vale, Dana, te vas a sentar en la silla, nos acordamos de que cuando nos sentamos, llevamos la cadera bien hacia atrás para tener los isquiones en contacto con la silla y para que nuestra curvatura lumbar esté neutra, ¿vale? Desde esta posición ya estamos en una posición adecuada para trabajar. Ahora, vamos a tener en cuenta que vamos a subir una pierna y la vamos a dejar apoyada en la pelota. Entonces, es normal que perdamos la curva, lo importante es luego poder recuperarla, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar un poco los ojos mientras se coloca y luego ya nos vamos a colocar bien. Entonces, apoyo el talón en la pelota, una vez que estoy bien apoyada, ahí ya sí que voy a corregir mi postura. Vale, separo un pelín esta pierna, vale, voy a flexionar la pierna todo lo que necesite para volver a recuperar mi curvatura lumbar, ahí está, ¿vale? Y manteniendo esta curvatura lumbar, ahora sí vamos a proceder al ejercicio en sí, que es con el talón del pie, voy a arrastrar la pelota hacia adelante todo lo que pueda sin perder mi curvatura lumbar, ¿vale? Regresa, vale, vamos a marcar bien la curva, ahí está, vale, y vas a extender todo lo que puedas pero sin perder la curva, mantengo, mantengo, mantengo y regreso, vale, dos más, mantengo la curva y regreso. Ahí yo noto, vosotros no acabáis de notarlo, pero yo noto que en el último, en el último grado, su curva lumbar ya está empujando mi mano, se está excediendo la extensión, ¿vale? Entonces vas a regresar, vas a recolocarte, saca más, ahí está, vale, y ahora manteniendo bien esta zona arqueada, voy a extender hasta ahí y me voy a quedar ahí y regreso. Y de nuevo voy delante y regreso, perfecto. Vamos a ir a nuestra posición de máximo estiramiento, manteniendo la curva, me quedo ahí. Y ahora les vamos a incorporar las rotaciones, cruzo los dos brazos y desde aquí voy a rotar hacia el lado de la pierna, manteniendo mi posición sin que mi rodilla se abra ni que se gire y voy hacia el lado contrario, que es mucho más sencillo y me permite más rango de movimiento. De nuevo, voy hacia el lado de la pierna y vuelvo, mantengo en todo el momento mi posición extendida. Vosotros no tendréis mi mano ahí sujetando, por lo que tenéis que ser conscientes vosotros, vuelvo, de la posición y de estar en constante posición erguida. Izquierda otra vez, rotamos, alargo todo lo que pueda, intento forzar un poquito más, 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 regreso al centro y descanso. Vale, es un ejercicio que parece, visualmente parece muy sencillo, pero cuando lo probéis ya veréis que no es tan fácil como parece. Entonces, no intentéis directamente alargar la pierna, sino intentar tener una buena posición, marcar bien vuestra curva lumbar y si en algún momento abuso y mi curvatura se flexiona, me estoy pasando. Entonces, siempre manteniendo mi perlordosis, extiendo lo que pueda. Lo mismo con las rotaciones. Si yo voy a rotar y pierdo la curva, me he pasado. Vale, entonces lo primero es tener una buena posición, tener la sensación de alargamiento, de estar creciendo constantemente y a partir de ahí me voy moviendo. Vale, espero que os guste y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!